La Organización de Naciones Unidas interpela a Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro presentará su informe sobre derechos humanos durante el 2014, año en el que se registró un alto índice de represión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana durante las protestas antigubernamentales. Por su parte, seis ONGs también van a entregar documentos alternativos en los que denuncian violaciones a los derechos a la libertad de expresión, a la vida y a la integridad. Durante dos días, los derechos humanos en Venezuela serán tema de debate en Naciones Unidas. El chavismo, por un lado, y ONGs defensoras de los derechos humanos, por otro, presentarán ante la sede del organismo internacional en Ginebra documentos que revelan la difícil situación de derechos fundamentales en la nación latinoamericana. Una delegación del chavismo expondrá su informe de 2014 relacionado con el Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos de Venezuela, texto que abarca un año en el que las protestas antigubernamentales fueron las protagonistas. En febrero de 2014, iniciaron una serie de protestas contra las políticas de Nicolás Maduro, manifestaciones que fueron reprimidas por la Guardia Nacional Bolivariana y que dejaron como saldo 43 fallecidos y miles de detenidos. En la cita del régimen venezolano ante la ONU, también estarán presentes integrantes de seis ONGs que presentarán informes alternativos sobre la situación del país. Una de ellas es la Organización Venezolana Defensora de los Derechos Humanos, COFAVIC. Para su directora, los documentos anuales que se entregan ante la ONU tienen siempre algo en común, la impunidad, que según el Observatorio Venezolano de Violencia de 2014, llegó a 91%. Cifras que incluso han sido corroboradas por la propia Fiscalía en Venezuela, que indicó que en 2014 recibió 8.049 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos y solo se realizaron 105 juicios. Cerca del 99% de las denuncias no llegaron ante un magistrado. Casos a manos de autoridades policiales y militares registraron un aumento en 2014, según destaca el informe de las ONGs. Durante el periodo de enero a diciembre de 2013, COFAVIC documentó en 23 estados del país 802 casos, mientras que en el mismo periodo de 2014 registró 1.018, lo que refleja un aumento de 34,28% respecto al año 2013. Torturas y tratos crueles. Desde febrero a junio de 2014, la organización COFAVIC logró documentar 90 casos, además de 20 casos de presuntos hostigamientos a residencias. Para la ONG en Venezuela, este derecho se ha comparado con el derecho penal del enemigo. Es decir, cualquier persona que se manifiesta tiene que ser investigada y le imputan una serie de delitos. Sobre el derecho a manifestarse, el informe cuestiona la resolución que emitió el Ministerio de Defensa el pasado 23 de enero sobre el control de manifestaciones en el que se indica que las Fuerzas Armadas Bolivarianas podrían usar agentes químicos, así como portar y hacer uso de armas de fuego en el control de reuniones y manifestaciones públicas. Establecemos contacto en vivo en Ginebra, Suiza, con Tamara Azujú, ella es abogada defensora de derechos humanos, coordinadora internacional del Foro Penal Venezolano y directora ejecutiva del Instituto de Estudios Latinoamericanos, CASLA. Doctora Azujú, muy buenas tardes y gracias por recibirnos aquí en el informativo de NTN24 para nuestra teleaudiencia en las Américas. Muy buenas tardes, Karen y Ruth, y muchos saludos a la audiencia. Doctora Azujú, mañana llega a la ONU el tema de derechos humanos en Venezuela, pero llega de la mano del gobierno venezolano y llega también de la mano de ONGs defensoras de los derechos humanos. Leemos, por ejemplo, titulares como del canal oficialista en Venezuela, dice, Venezuela expondrá logros en materia de derechos humanos ante el Comité de Derechos Humanos y Civiles de la ONU. También leemos, por ejemplo, declaraciones de la fiscal venezolana que dice, en Venezuela se respetan los derechos humanos y sin duda son palabras que contrastan mucho con lo que habla, por ejemplo, el Foro Penal Venezolano al cual usted representa en el campo internacional sobre la materia en Venezuela. Sí, bueno, mañana el Estado venezolano va a ser interpelado por el Comité de Derechos Humanos, integrado por expertos independientes, y presentará su informe sobre esta materia, como bien lo ha dicho la Fiscal General de la República. Pero también van a participar, van a estar participando organizaciones no gubernamentales como Foro Penal, como COFABIC y como PROVEA, por ejemplo, que van a estar presentes y que ya han entregado su informe anual a los expertos para que ellos estudien nuestros informes, ¿no? Ahora, señora Azujú, bueno, me indican que vamos a tratar de retomar la llamada. Estamos dialogando con Tamara Azujú, abogada defensora de derechos humanos, coordinadora internacional del Foro Penal Venezolano, también directora ejecutiva del Instituto de Estudios Latinoamericanos, CASLA. Esto sobre el régimen de Nicolás Baduro, Karen, que va a presentar este informe sobre la materia de derechos humanos durante el año 2014, año en que se registró un alto índice de represión se veía por las calles de parte de la Guardia Nacional Bolivariana durante las protestas antigubernamentales. Ya retomamos el sonido, el contacto con Tamara Azujú, también la imagen. Señora Azujú, ¿nos escucha bien? Sí, los escucho bien. Bueno, ahí estábamos un poco hablando de con qué tipo de argumentos, le pregunto yo, y eso me genera mucha curiosidad. Va a llegar el régimen de Nicolás Maduro a hablar de los logros de derechos humanos en Venezuela cuando hay violaciones evidentes a los derechos humanos. Bueno, imagínate que para nosotros como organizaciones no gubernamentales, escuchar y leer a las declaraciones de la Fiscal General diciendo que han tenido logros y han avanzado en materia de derechos humanos. Incluso finalizó su declaración diciendo que para el buen vivir. Y bueno, como venezolanos nos preguntamos cuál es el buen vivir de todos los venezolanos en este momento que hacen colas para conseguir alimentos si es que los consiguen y que no tienen medicinas, e incluso pues que están muriendo en las puertas de los hospitales porque no hay insumos médicos, ¿no? No sabemos cuáles son los avances en materia de derechos humanos porque no los hay, simplemente porque los derechos humanos son para todos los venezolanos, no son para un grupo de venezolanos ni son para quienes son simpatizantes del gobierno, sino son para todos los que están en este momento en Venezuela pasando trabajo, pasando hambre y además pasando necesidades y víctimas de la AMPA y de la inseguridad. Entonces, si la Fiscal General considera que hay logros cuando 25.000 venezolanos mueren al año en manos de la AMPA o que hay logros cuando como organizaciones no gubernamentales hemos registrado detenciones arbitrarias, hemos registrado malos tratos, torturas entre el año pasado y este año y además casos que no han avanzado a pesar de que se han denunciado. Entonces, ellos vienen a dar su punto de vista como lo han dado pues en el mundo, como han recorrido el mundo diciendo que Venezuela se respeta los derechos humanos y que ellos garantizan los derechos humanos de todos y nosotros como organizaciones nos toca pues dar la veracidad de los casos que estamos llevando que dicen que no se respetan los derechos humanos en Venezuela. No se respetan los derechos humanos porque hay presos políticos, no se respetan los derechos humanos porque hay detenciones arbitrarias, porque al día de hoy hay 74 personas privadas de libertad por motivos políticos y además tenemos más de 2.051 procesados penales simplemente por manifestar su descontento. Ahora, señora Suju, ¿qué esperan ustedes como organizaciones defensoras de los derechos humanos que suceda tras la presentación de este informe? ¿Esperan ustedes que haya un cambio por parte del régimen de Nicolás Maduro, que haya una exhortación por parte de Naciones Unidas? Porque ya hemos escuchado, por ejemplo, el Comité contra la Tortura pronunciarse por la situación de los presos políticos en Venezuela sin que nada ocurra. Sí, nosotros presentamos nuestro informe y presentamos nuestra verdad. Le corresponde al Comité hacer la interpelación al Estado venezolano y además después publicar la interpelación y presentar sus observaciones. Lo que pasa, Ruth y Karen, es que en Venezuela lamentablemente no hay un Estado de Derecho, no hay una independencia de poderes y no hay instituciones independientes. Por lo tanto, ellos lo que hacen es defender al gobierno venezolano, no representan a los ciudadanos, no representan a la gente. Por lo tanto, ellos van a hacer quedar bien al gobierno venezolano, pero los venezolanos sabemos que en Venezuela no se respetan los derechos humanos. ¿Qué esperamos como organizaciones no gubernamentales? Esperamos que los organismos internacionales conozcan lo que sucede, que denuncien lo que pasa y que de alguna forma protejan a las víctimas de violaciones de derechos humanos, exigiéndole al Estado venezolano la libertad de los que están injustamente encarcelados, que se resalzan los daños contra las personas que han sido torturadas y bueno, que se investiguen las violaciones de derechos humanos y que de alguna forma el Estado venezolano responda por estas violaciones. Agradecemos la participación aquí en NTN24 en el informativo de Tamara Azujú, abogada defensora de derechos humanos, coordinadora internacional de Foro Penal venezolano y directora ejecutiva del Instituto de Estudios Latinoamericanos, CASLA. Gracias y una buena tarde. Hasta luego, buenas tardes.